Música Comienza el año escolar con nuevas metas educativas en el país El acto inaugural se efectuó en la ciudad del Alto con la participación del presidente Evo Morales quien detalló los desafíos para esta gestión La primera autoridad del estado pidió a estudiantes y profesores ser responsables en el manejo de celulares en horarios de clases Le pedido profesores, dirigentes, es importante es el respeto a los estudiantes En clases nadie puede usar celulares La Paz y Oruro están de fiesta Este lunes se inauguró la primera vía de doble circulación interdepartamental entre La Paz y Oruro La obra se constituye en un sueño hecho realidad para ambos departamentos Son 204 kilómetros con carriles independientes que brindarán mayor seguridad Creemos y estamos seguros, señor presidente Lo importante es que a través de su gestión y a través de nosotros los trabajadores vamos a terminar construyendo e integrando, desarrollando y dando más progreso a nuestra Bolivia Una posible visita del vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, a Chile causa alboroto en sectores políticos chilenos que consideran que la posibilidad significaría un acto de provocación Los sectores políticos bolivianos se manifestaron al respecto Es una estrategia para confundir a la opinión pública internacional para confundir también a la corte de la Haya en el sentido de intentar demostrar que hay chilenos que sí apoyan su demanda La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia alista propuestas para la cumbre agropecuaria que inician en los siguientes días El gobierno anunció una importante inversión para impulsar al sector productivo Cuatro mesas trabajan en propuestas para garantizar la soberanía alimentaria ante el descenso de los precios del petróleo Chile da un paso importante para legalizar el aborto La norma remitida por la presidenta Bachelet al legislativo da curso a esa medida en caso de que la vida de la madre esté en peligro en caso de violación y cuando existan malformaciones del peto La medida genera la reacción de la iglesia y los sectores conservadores Jornada de empates en la Liga del Fútbol Boliviano Bolívar consiguió un valioso empate ante Universitario Enzucre que lo mantiene en la punta El Tigre consiguió su primera victoria como local antes de su debut en la primera fase de la Copa Libertadores